Explorador Rocky, necesito que se quede muy quieto. ¿Y eso por qué, Leo? Parker está en su sombrero. Intentaré atraparla. ¿Casi? Suscríbete y dale a Me Gusta. Katie, ¿dónde estás? Katie, ¿dónde te estás escondiendo? Wow, Hero, Katie es muy buena escondiéndose. Tal vez podamos encontrar la manera de escuchar dónde está. Viene de la casa del árbol. Eso es trampa, Leo. Lo siento, no lo haré de nuevo. Ve a esconderte a otra parte. Bien, pero sin trampa esta vez. Leo, ¿estás haciendo trampa de nuevo? No, ese es mi reloj el que suena. Alguien está llamando. Hola, Explorador Junior Kyle. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Necesito un consejo sobre Parker, mi araña mascota. Se ve un poco triste y no ha estado muy activa últimamente. Aquí está. Le tomé una foto. Wow, es una araña genial, Kyle. ¿No crees que Parker está extrañando su hogar en la selva? Sí, eso es. Quizás debería liberarlo en la naturaleza donde pertenece. Buena idea. Eso debería animarlo. Gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¿Una araña? ¿De qué tipo? ¿Me envías la foto de Parker a la computadora? Quiero saber qué tipo de araña es. Sí, te enviaré la foto. ¿Encontraste algo sobre Parker? Parece que Parker es una araña de lomo rojo. Ay, nunca había escuchado de esa especie. Los machos son más marrones con marcas blancas, pero las hembras tienen un cuerpo negro con rayas rojas en su espalda, lo que significa... Parker en realidad es una hembra. Así es. También dice que las arañas lomos rojos son muy venenosas. Por eso sus mordidas pueden causar daños serios. Sin embargo, solo la mordida de la hembra es peligrosa. ¡Oh, no! Ya que Parker puede ser mortal, tenemos que advertirle a Kyle para que sea cuidadoso cuando la libere. Debería hacerlo en algún lugar lejos de todo el mundo. Mejor llamo a Kyle para advertirle. No está atendiendo. Podemos rastrear su localizador para encontrarlo y avisarle. Parece un buen plan, Katie. Vamos a advertirle a Kyle sobre su araña mascota. Y por sobre todo, extrañaré nuestras charlas. Eres bueno escuchando. Oh, hola, Hero. Estás a tiempo para despedirte de Parker. Kyle, para. Parker es una araña hembra de lomo rojo venenosa. No la puedes liberar en cualquier parte. ¿Qué? ¿He tenido una araña venenosa de mascota todo el tiempo? ¡Qué genial! Espera un momento. ¿Cómo que hembra? Parker es hembra. ¿Eres venenosa y una chica? Hay mucho de ti que no sé. La mordida de Parker es peligrosa, Kyle. Debemos asegurarnos que sea liberada en un área segura. ¡Qué buen lugar! A Parker le gustará vivir aquí. Pero para estar seguros, veamos que no haya nadie alrededor. No veo a nadie. ¡Explorador Rocky! Hola, Exploradores Junior. ¿Qué hacen en esta parte del bosque? Estamos buscando un lugar seguro para liberar a Parker, la araña mascota de Kyle. Es una super araña de lomo rojo venenosa. Bien, si ella es un lomo rojo, conozco el lugar perfecto para liberarla. Aunque los lomos rojos puedan encontrarse cerca o dentro de las casas de las personas, también se encuentran en hábitats secos como el desierto. Los desiertos están desiertos. Hay pocas personas allí. Es así. Y el desierto Simpson es tan desierto como la palabra. ¿Escuchaste, Parker? Te encontramos un nuevo hogar. ¡Ah! ¡No! ¡Parker escapó! ¡No está en su frasco! No te preocupes, Kyle. Parker no debió ir lejos. Separémonos para encontrarla. Buena idea, Leo. Pero recuerden ser muy cuidadosos, Exploradores Junior. Parker, ¿dónde estás? ¿Ah? ¿Por qué ladras, Hero? ¿Hay algo en mi boomerang? No veo. ¡Qué tonto! No hay nada allí, Hero. Explorador Rocky, necesito que se quede muy quieto. ¿Y eso por qué, Leo? Parker está en su sombrero. Intentaré atraparla. Casi. ¡Ay! ¡Saltó! ¿A dónde fue? No la veo en ninguna parte. Estoy seguro de que está por aquí cerca. Solo debemos expandir nuestra búsqueda. Hero nos puede ayudar. Buena idea, chicos. Veamos si podemos encontrarla. ¿Qué sucede? No podemos ver nada. Hmm. Parece que algo está cubriendo la cámara. Debemos quitarlo. Hero, ¿puedes hacer que vuelva con nosotros? Miren, chicos. Es Parker. Parker es quien cubre la cámara. Cambio de planes, Hero. Llévala hasta el frasco de Parker. Un poco más. ¡Bienvenida, Parker! ¡Sí! ¡La encontramos! Extrañaré ver el atardecer contigo a mi lado. Pero sé que disfrutarás los hermosos atardeceres más en tu nuevo hogar aquí en la naturaleza. Las despedidas son difíciles. Estamos listos, Explorador Rocky. Sé libre, Parker. ¡Adiós, Parker! Es lo mejor que puedes hacer, Kyle. Ella será más feliz en la naturaleza. ¡Adiós, mi querida amiga! Misión cumplida. Ya llegamos. ¡Guau! Dinos a dónde lleva este río, Jane. No estoy segura. Amigas, miren. ¿Un lagarto rosa? Pero los lagartos no son rosas. ¿Será que está enfermo? ¿Qué tal si tiene fiebre? No saquemos ese tipo de conclusiones, Leo. Tienes razón. ¡Sonríe! Te envíe su foto, Katie. ¿Puedes investigar más sobre él? Ya lo estoy buscando. ¡Oh! No es un lagarto común. Es un camaleón pantera. Los camaleones pantera pueden cambiar el color de su piel. Pueden mezclarse con su entorno para camuflarse. Pero los camaleones cambian de color sobre todo para reflejar su estado de ánimo, comunicarse con otros camaleones y calentarse o enfriarse. Oh, entonces no está enfermo después de todo. Solo cambió su color a rosa. Sí. Los camaleones pantera prefieren vivir solos y pueden volverse agresivos con otros camaleones que invaden su hogar. Los machos adquieren colores más vivos cuando compiten con otros machos. Miren, otro camaleón. Ambos quieren el mismo árbol. Pero hay suficientes árboles. Y si organizamos una competición amistosa entre ellos, el que gane se queda con el árbol justamente, sin peleas. Primera ronda. El camaleón que más cambie de color en un minuto gana. Que el mejor camaleón gane. Dos, uno, ¡se acabó! Y el ganador de la primera ronda es el ro... no, el camaleón rojo. ¡Sí! Está bien. Ganaremos la siguiente ronda. Pero, ¿qué sigue? Veamos. Según mis investigaciones, los camaleones tienen ojos que pueden moverse en dos direcciones al mismo tiempo. ¡Mmm! ¡Fascinante! También tienen lenguas muy pegajosas. Las lenguas pueden ser dos veces más largas que su cuerpo cuando las estiran para atrapar insectos. ¡Genial! Eso me da una idea fantástica para la otra ronda. Bunda, el primer camaleón que atrapa esta araña con su larga y pegajosa lengua gana. Tres, dos, uno, ¡ahora! Vengan a buscarla. ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Está ahí mismo! ¡Ya casi! ¡Está cerca! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Están peleando de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Vamos al ornitorrinco! ¡Exploradores Junior al rescate! ¡Ornitorrinco activado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Dividámonos! Katie, Hero, ustedes vayan tras el camaleón rojo. Jane, Zoom y yo seguiremos al azul. ¡Entendido! ¡Jetpack activado! ¡Hagámoslo! ¡Vamos por ti! ¡Solo un poco más cerca! ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! ¿Y ustedes qué están haciendo? ¡Intentamos rescatar a un camaleón pantera que cayó al río? ¡Oh, cielos! ¡No son conocidos por ser fuertes nadadores! ¡Sí! ¡Los camaleones panteras son grandes trepadores! ¡Tienen grandes uñas en sus patas delanteras y traseras! ¡Así como también una cola prensil que les ayuda a agarrarse de las ramas! ¡Confío en que ustedes salvarán al camaleón! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Adelante! El camaleón rojo tiene que estar en algún lugar de por aquí. ¿Lo ves, Hero? ¡Espérame, Hero! ¡Qué extraño! Hemos seguido el río hasta el final, pero... ¿dónde está el camaleón azul? Leo, ¿crees que podría haberse... ahogado? Tranquila. Debe estar bien. Lo encontraremos. Sé que lo haremos. ¡Oh! ¡Buen trabajo, Hero! ¡Aquí estás! ¡Ahora estás a salvo! Hay algo de madera flotando allá. Vamos a ver si está ahí. ¡Hola, chicos! ¡Miren a quién encontramos! ¡Bienvenido! ¿Encontraron el camaleón azul? No, pero tiene que estar por aquí cerca. Sigamos buscando. Entendido, Leo. ¡Lo encontré! ¡Oh, no! ¡Falsa alarma! Está bien. Sigamos intentando. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Intentas decirnos algo? ¡Está por allá! ¡El camaleón rojo encontró a su compañero! ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¿Saben? Los camaleones se vuelven más oscuros cuando están estresados. ¡Aww! ¡Ya está! ¡Hogar dulce hogar! Ahora son amigos. No más peleas. ¡Ugh! ¿Qué es ese olor? Y no me refiero a las flores, Katie. ¡Viene de allá! Definitivamente nos estamos acercando. Es... ¡Hero! ¡Quieto, Hero! Buen chico. ¿Cuándo fue la última vez que Hero se dio un baño? Creo que fue... Mmm... No... No lo recuerdo. ¡Vamos, Hero! ¡Es hora del baño! ¡Hero! ¡Regresa! ¡Necesitas un baño! ¡Hola, Explorador Junior Kai! ¿Cómo estás? ¡Hola, Leo! Estoy actualizando mi colección de olores. He estado coleccionando diferentes olores de animales y plantas para usarlos como bombas de olores. ¡Wow! ¡Eso suena genial! Así es. Me gustaría agregar el olor de un panda rojo a mi colección. Te ayudaremos con mucho gusto. ¡Genial, amigos! Gracias, Leo. Cambio y fuera. ¡Cambio y fuera! El baño de Hero tendrá que esperar. Kai necesita nuestra ayuda para encontrar pandas rojos para su colección de olores. ¿Pandas rojos? Estoy segura de que la computadora nos dará más información. ¡Pandas rojos! ¡Aquí está! Aunque se llaman pandas rojos, no tienen ningún parecido con los pandas. Aunque ambos pandas comparten el nombre y comen mucho bambú, no se relacionan mucho entre sí. ¿Dice dónde podemos encontrarlos? Los pandas rojos se encuentran en los bosques del Himalaya Oriental. Pasan la mayoría del tiempo en árboles. Le diré a Kai que lo descubrimos. Hola, Leo. ¿Pudieron encontrar algo? Sí, lo hicimos. Los pandas rojos se pueden encontrar en los árboles del bosque de la Himalaya Oriental y comen bambú. Así que debemos encontrar un bosque con muchos de ellos. ¡Genial! Voy a definir la búsqueda y enviarte la locación. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡Hola, Kai! Hola, chicos. Este es el lugar perfecto para comenzar nuestra búsqueda. Hay bambú en todas partes. ¡Ugh! ¿Qué es ese olor? Ah, Hero tiene tiempo sin bañarse. Bueno, es un olor muy fuerte. Nunca antes había olido algo como eso. Hablando de olores, deberíamos comenzar a buscar los pandas rojos. Claro, pandas rojos. Pero, ¿y ahora qué? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Escuchan eso, chicos? ¿Es un panda rojo? ¡Explorador Rocky! Hola, Exploradores Junior. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a Kai a buscar pandas rojos para su colección de olores. Pero no sabemos dónde empezar. Al igual que los zorrillos, los pandas rojos, cuando están asustados, liberan un fuerte olor que aleja a otros. Creo que ese es el olor que Kai está buscando. Los pandas rojos también usan su olor para marcar sus territorios. Ellos dejan un olor para informar a otros que el área les pertenece. Buena idea, Hero. Podemos localizar a los pandas rojos por el olor que dejan. Usaré mi visor detector de olores para encontrar pandas rojos. El visor detector de olores detecta los químicos presentes en diferentes olores de animales. Justo ahora está buscando un panda rojo. ¡Lo tengo! ¡Por allá, chicos! Adiós, Explorador Rocky. ¿El olor es más fuerte aquí? ¡Es un panda rojo! ¡Genial, chicos! ¡Es hora de olfatear! ¡Está desviándose! ¡Oh, no! Es tu nueva bomba de olor. ¡Un gusano! Pero yo ya tengo este. Solo quiero el olor del panda rojo. ¿Y si intentamos acercarnos? ¡Jetpack activado! ¡Oyen, espérame! ¡Aerobotas, actívense! ¡Está durmiendo! ¿Cómo podemos hacer para que suelte el olor? El Explorador Rocky mencionó que los pandas rojos liberan el olor cuando están asustados. ¡Hero! ¡No es correcto asustar al panda rojo de esa manera! ¿Pero huele en eso? ¡Funcionó! ¡Es el olor que estaba buscando! ¡Ten cuidado, Kai! ¡No! Sí, el olor del panda rojo es una adición exitosa en mi colección. ¡Aléjense! ¡No hay nada para ustedes en mi mochila! ¡Oh, no! Katie está en problemas. ¿Qué es lo que quieren esos animales? No se preocupen. El olor de los pandas rojos les advertirá. Lanzaré una bomba de olor de panda rojo ahora mismo. ¿Qué sucede, Kai? ¿Dónde está la bomba de olor? No está saliendo. No lo entiendo. No le pasa nada malo a la bomba de olor. Yo lo hago. ¡Aguanta, Katie! ¡Aguanta la respiración! ¡Sí, lo logramos! Misión cumplida. Oh, hola, Explorador Junior Kai. ¿Qué nos cuentas hoy? ¡Hola, Leo! ¡Excelentes noticias! Acabo de descubrir una especie de animal nueva. Tiene el pico y las patas de un pato, el pelaje y cuerpo de una nutria y la cola de un castor. ¡Guau! Eso suena muy extraño. Lo llamaré el Kailosaurio. Desapareció antes de que le tomara una foto. ¡Oye, espera! ¡Ya volvió! Intentaré tomarle una foto a mi increíble descubrimiento y se las envío. ¡Hablamos luego! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Un animal con el pico y las patas de un pato, el pelaje de una nutria y... ¿Qué fue lo que dijo? Una cola como de castor. Ese animal suena familiar. Bueno, es un ornitorrinco. ¡Ornitorrinco! El ornitorrinco, también conocido como ornitorrinco pico de pato, parece una nutria, pero tiene pico de pato, patas palmeadas y una cola de castor. Y otro dato interesante sobre el ornitorrinco. A diferencia de otros mamíferos, el ornitorrinco es uno de los pocos que pone huevos. ¡Hola, Kyle! Creo que el Kailosaurio... Digo, el ornitorrinco quiere que lo siga. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres mostrarme algo? Pero mi cuatrimoto no entra al agua. Pero nuestro jeep, el ornitorrinco, puede. Creo que el ornitorrinco necesita ayuda. Mándanos tu ubicación, Kyle. Llegaremos pronto. ¡Listo! ¡Nos vemos pronto! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! No te preocupes. Pronto estarán aquí. ¡Son ellos! ¡En el propio ornitorrinco! ¡Hola, chicos! ¡Gracias por venir! Como siempre, Kyle. Bueno, amigo. Muestra el camino. ¡Guau, es rápido! Mejor nos apuramos. Ornitorrinco activado. ¿Cómo puede caminar tan lento y nadar tan rápido? Los ornitorrincos son capaces de nadar con gracia bajo el agua, pateando con sus palmeadas patas delanteras y dirigen con sus patas traseras y cola. ¡Oh, oh! ¡Sujétense! ¡Hay rocas allá adelante! ¡Wow! ¡Wow! Estuvo cerca. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Kyle? ¡Oh, no! ¡Kyle cayó al agua! Katie, toma el volante. ¡Lo tengo en lío! ¡Kyle! Voy a lanzarte una cuerda. Sujétate fuerte para poderte jalar. ¡Entendido! Hero, toma la cuerda y arrójala hacia... ¡Mij! ¡Kyle, rápido! Toma la cuerda y ata la albúmera. Luego, lánzamelo. ¡Allá va! ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Lo tengo! Solo un poco más. Toma mi mano, Kai. Gracias, jefe. Y gracias a ti, Hero. ¿Están todos bien? Claro que sí. Un poco de agua no daña a nadie. Oigan, ¿dónde está el ornitorrinco? Mira, está por allá. Solo se sumergió por un momento. ¡Sigamos a ese ornitorrinco! ¡Ja, la orden, capitán! ¡Oigan! ¡Se detuvo! ¿Qué le hace a ese tronco de árbol? Pareciera como si estuviera tratando de sacar algo de él. ¿Qué hay detrás del tronco, amiguito? Apuesto que el ornitorrinco está tratando de sacar a su cría de su madriguera. ¡Explorador Rocky! Los ornitorrincos viven en madrigueras a lo largo de los lagos, ríos y arroyos. Prefieren construir sus madrigueras bajo las raíces o bajo las rocas y densa vegetación, haciéndola difícil de encontrar. El tronco del árbol seguro bloqueó la entrada a la madriguera. Por eso necesita nuestra ayuda. Sujetemos el tronco al vehículo y saquémoslo de ahí. Explorador Rocky, ¿crees que puedes ayudarnos con la grúa? Por supuesto, exploradores. Yo también ayudaré. ¡Tengan cuidado! Sí que había una madriguera ahí. ¡Lo logramos! Espero que todo esté bien ahí dentro. ¡Bien pensado, Hero! Ahora veamos a dónde se fue. ¡Son bebés ornitorrincos! ¡Lo hicimos! ¡Reunimos a la familia de ornitorrincos! Los ornitorrincos deben ser una de las especies más extrañas. Desearía haberla descubierto antes. No te preocupes, Kai. Estoy seguro que descubrirás un animal igual de genial. Chicos, ¿vieron eso? ¿Es una lombriz? ¿Es un insecto? Creo que debe ser una nueva especie. ¡La llamaré... ¡Kailoruga! ¡No! ¡Oigan! ¿Caballos de mar? ¡Vengan a verlos ya! Parece que un caballito persigue al otro dando vueltas por todas partes. ¡Lo estará molestando! Pero no sabemos nada de caballos de mar. Vamos a investigarlo ahora. Acabo de mandarte una foto de ellos, Katie. Ya lo estaba buscando, Leo. Parece que el caballito grande es un caballito barrigudo. Es uno de los caballitos más grandes del mundo. El caballito macho tiene la panza lisa y la de la hembra es una panza más picuda. Disculpe, señor caballito. ¿Están ustedes... ¿enamorados? ¿Necesita nuestra ayuda para conquistarla? Creo que eso es un sí. Muy bien, lo haremos. ¡Delfín dormido! ¡Adelante, Delfín dormido! ¡Nos acercamos a la ballena! ¡Guau! Es increíble como ella lo esquiva siempre. ¿Tendrá ojos en la espalda, Delfín dormido? ¡Casi, Kyle! Los caballitos barrigudos, como otros caballitos de mar, tienen ojos que se mueven independientemente entre sí. Es decir, que pueden ver en cualquier dirección. ¡Guau! ¡Es genial! ¿Y si intentamos sorprenderla nosotros? En la naturaleza gana el animal más rápido y fuerte. ¿Qué tan rápido nada, señor caballito? No creo que sea muy rápido, Kyle. Las aletas son muy pequeñas. ¿Hay alguna manera en la que pueda nadar más rápido? ¡Oh, tengo una idea! Pero necesitamos el jetpack de Hero. ¡Qué te sé, señor caballito! Creo que fue un poco muy rápido. ¿Cómo lo ayudaremos? Hay animales que usan colores para conseguir pareja. Quizás deberíamos decorar al señor caballito de algún otro color. Sí, va a ser como maquillarlo. ¡Se ve hermoso, señor caballito! Espero que ella quede impresionada cuando lo vea. No lo sé, chicos. ¿No creen que es exagerado? Estará bien, Leo. Ella está justo allí. ¡Vamos! ¡Muéstrele sus hermosos colores! ¡Oh, no! El caballito hembra no se interesó. Pero ese cangrejo parece que sí. ¿Qué estás haciendo, Leo? A los cangrejos les gusta la luz. ¡Oye, cangrejo! ¡Por aquí! ¡Oh, sí que es rápido! ¡Gracias, Hero! ¡Muy bien, señor caballito! ¡Ya no hay moros en la costa! ¡Se ve tan triste! El camino al verdadero amor nunca es fácil. O tal vez, están en el camino equivocado. ¡Hola, exploradores! Es cierto que muchos animales usan la velocidad, la fuerza o los colores para atraer pareja. Pero el caballito barrigudo no es uno de ellos. Para encontrar pareja, ellos bailan. ¡Bailan! ¿Bailan? ¡Eso es, exploradores! Los caballitos barrigudos machos atraen a las hembras con un cortejo de bailes, donde los caballitos nadan entre ellos, frotan sus aletas y entrelazan sus colas. Entonces, eso es lo que el caballito intentaba hacer antes. Él solo quería bailar. Todo lo que necesita es un poco de música para mostrar sus bailes. ¡Fiesta de baile submarina! ¡Ya siente la música! ¡Miren! ¡Funciona! ¡Me gusta! ¡Lo logramos! ¡Me pregunto a dónde van! Ahora van a empezar una familia. ¡Aww! ¡Adiós, señor caballito! Hola, Leo. ¿Qué estás viendo? Mira, Katie. ¿Quieres ver? Gracias, Leo. Hola, Explorador Junior Kyle. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Estaba acampando en Islas Navidad y sucedió algo muy extraño. Millones de cangrejos aparecieron de la nada. ¿Millones de cangrejos? ¿Qué están haciendo? No tengo idea. Por eso te estoy llamando. Parece que van hacia alguna parte, pero no sé a dónde exactamente. Mira, te enviaré una foto. ¡Wow! ¡Son muchos cangrejos! ¿Puedo enviar la foto a mi computadora para buscar más información? Me parece genial, Katie. Te contactaré una vez que encuentre más cangrejos, Kyle. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Muy bien. Veamos qué planean los cangrejos en la Isla Navidad. Allí está. Parece que estos cangrejos se llaman cangrejos rojos de la Isla Navidad. Cangrejos rojos de la Isla Navidad. Así es. De acuerdo a las observaciones de Kyle, deben estar migrando. Los cangrejos rojos viven principalmente en el bosque, pero cada año, cuando la temporada de lluvia comienza, millones de ellos migran a la playa para aparearse. Antes de ir a casa, la hembra coloca sus huevos en el mar donde eclosionarán. ¡Genial! Le diré a Kyle. ¡Hola, Kyle! ¡Hola, Leo! ¿Encontraste algo? Son cangrejos rojos de la Isla Navidad. Están migrando a la playa para tener a sus crías. Pero algunos de ellos van en otra dirección. ¿Y si se pierden? ¿Y si tienen que cruzar la calle para llegar a la playa? ¿Y si se lastiman? Eso sería horrible, Kyle. Vamos a ver cómo podemos ayudar a los cangrejos para que lleguen a salvo a la playa. ¡Guau! ¡Nunca había visto tantos cangrejos en un solo lugar! ¡Hola, chicos! ¡Me alegra que llegaran! ¡Hola, Kyle! ¡Uh! Parece que Hero se asegura de que los cangrejos vayan en la dirección correcta. ¡Buen trabajo, Hero! ¿Qué más hacemos? Voy a bajar aquí. ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! Hay muchas cosas que pueden hacer para asegurar que los cangrejos lleguen a la playa de forma segura y cómoda. Es importante darle a los cangrejos agua para mantener sus cuerpos húmedos mientras viajan por la Tierra. Esto previene que ellos se sequen mientras estén expuestos a la luz solar. ¡Podemos ayudar con eso! ¡Y ya sé cómo podemos conseguir agua para ellos! ¡Jetpack activado! ¡Bien pensado, Leo! ¡Te ayudaré a encender el agua! ¡Lista cuando tú lo estés! ¡Listo! ¡Lo están disfrutando! ¡Aquí tienen, cangrejos! ¡Mucha agua para mantener sus cuerpos húmedos! ¡Vamos a ver qué más podemos hacer para ayudarlos! ¡Miren! ¡Los cangrejos tienen que cruzar la calle para llegar a la playa! ¿No es peligroso? No te preocupes, Kyle. Hay un paso subterráneo especialmente construido para darles a los cangrejos un camino seguro para ir a la playa. También se colocaron barricadas para redireccionar a los cangrejos hacia ese paso. ¡Pero hay un agujero en la barricada! ¡Oh, no! ¡Algunos cangrejos pasan por ahí! ¡Van directo a la calle! Yo lo arreglaré, Exploradores Junior. Gracias, Explorador Rocky. Regresemos a los cangrejos al camino seguro. ¡Con cuidado! ¡Eso es! Sujétense al Boomerang. ¡Ok! Ya pueden soltarse. ¿Son todos? ¡Oh, oh! ¡No todos! ¡Oh! ¡Tenemos que salvar ese cangrejo! Podemos usar el jetpack. Pero en realidad no tenemos que volar nosotros. ¿Qué quieres decir, Katie? Coloca el jetpack en el suelo y apunta al cangrejo. Voy a configurar los controles del jetpack en mi tableta. De esta forma, el jetpack se activará sin ponernos a nosotros en peligro. ¡Bien pensado, Katie! ¡Eso servirá! ¡Y activado! ¡Genial! ¡Lo hiciste, Katie! ¡Buen trabajo, Exploradores Junior! ¡Eso fue pensar rápido! La barrera ya está lista. Ningún cangrejo se escapará a la calle. ¡Sí! ¡Qué bueno escucharlo, Explorador Rocky! ¡Vamos, chicos! ¡Puedo escuchar las olas desde aquí! ¡Aquí estamos! ¡Los cangrejos llegaron a salvo! ¡Guau! ¡Hay muchos de ellos! De ahora en adelante, excavarán agujeros y comenzarán a tener crías. Alrededor de un mes, los bebés cangrejos saldrán del mar para ir a su nuevo hogar. Será un espectáculo magnífico como este. Voy a regresar para ver a las crías de cangrejo migrar. ¡Nosotros también! ¡Misión cumplida! Me alegra que ayudáramos a los cangrejos rojos de la Isla Navidad a llegar a la playa. ¡Ah! ¡Chú! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Discúlpame. ¿Estás bien, Katie? Me siento bien, Río. ¿Estás segura? Ah, hola, Exploradora Farak. Encontré un mono narigudo que perdió su sonido. ¿Un mono narigudo, dices? Así es. Son conocidos por sus sonidos, pero este mono ya no puede hacerlo. Esa sí es una nariz grande. ¡Ese fue un estornudo fuerte! Fue Katie. Creo que está resfriada. Y tiene la nariz congestionada. ¿La nariz congestionada? ¡Por supuesto! Tal vez el mono narigudo está resfriado también. No puede hacer sonidos por su nariz congestionada. Bien pensado, Farah. Iremos ya mismo a ayudar. Gracias, Lio. Cambio y fuera. Aquí está. El mono narigudo. Los monos narigudos tienen narices grandes. Los monos narigudos machos tienen narices más grandes que las hembras. De hecho, la nariz de un macho puede medir hasta 10 centímetros. Así que el mono que encontró Farah es macho. Así es. Sus grandes narices los ayudan a hacer sonidos más fuertes. Mientras que los monos narigudos usan una variedad de sonidos para comunicarse, los machos tienden a utilizarlos para atraer a las hembras o para asustar intrusos. Hay que ayudarlo a recuperar su sonido. Hola, chicos. Hola, Farah. Lo encontré sentado solo. Salud. Estoy bien. No estoy para nada resfriada. Déjame revisar mi manual. ¿Tienes estornudos, Katie? No tengo. Sí, estás resfriada. Y al igual que el mono narigudo, mi manual dice que tienes que mantenerte abrigada. No necesito. Esto se siente bien. Gracias por la bufanda, Farah. Pero no creo que mantenerse abrigado es suficiente. Katie tiene razón. ¿Qué más podemos hacer? Dice aquí que los alimentos saludables combaten el resfriado. Hay muchas frutas en el bosque. Y las frutas son saludables. Buena idea, Farah. Busquemos unas para el mono. Esta fruta madura se ve bien. Al mono narigudo le encantará. No le den frutas maduras al mono. Explorador Rocky. El mono narigudo no puede comer frutas maduras. Debido al funcionamiento de sus estómagos, es peligroso que el mono narigudo coma frutas maduras. Puede enfermarse por ello. En cambio, los monos narigudos prefieren frutas inmaduras. ¿Como esta, Explorador Rocky? Sí, esa es perfecta. Además de las frutas maduras, los monos narigudos también comen hojas. Las hojas también son saludables. Así que tenemos que buscar hojas y frutas inmaduras para el mono narigudo. Me alegra venir y ayudarlos. Buena suerte, Exploradores Junior. Adiós, Explorador Rocky. ¿Mejoró tu nariz? Oh, vaya. Tampoco funcionó. ¿Qué más podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Espéranos! ¡Guau! ¡Sigámoslos! ¡Oh, no! ¡Se está quedando atrás! ¡Vamos a animarlo, Hero! ¡Jetpack activado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Los otros monos lo están ignorando porque no se puede comunicar. ¡Eso es terrible! ¡Suficiente! Tenemos que ayudarlo a recuperar su sonido. Debo encontrar un tratamiento. ¡Lo tengo! Una manera de destapar la nariz congestionada es usar vapor. ¿Vapor? Tengo justo eso. ¡Té en lío! Ponlo debajo de la nariz del mono. Buena idea, Farah. El vapor caliente del té despejará su nariz. Toma, Katie. Tú también lo necesitas. ¡Ah! ¡Guau! ¡Por fin puedo respirar bien de nuevo! Y decías que no estabas resfriada. ¿Ahora puedes hacer tu sonido? Todavía no puede. Espera, ¿qué es eso que sale de su nariz? Oh, tiene algo atascado. Está saliendo. Ya está. ¿Una hoja? ¡Ya suena su sonido! No estaba congestionado para nada. Su nariz estaba tapada con una hoja. ¡Ya suena su sonido! ¡Ya suena su sonido! ¡Ya suena su sonido! ¡Ya su sonido! ¡Son amigos de nuevo! ¡Adiós, monito! ¡Diviértete! Volvamos a casa, Katie. Tienes que recostarte. Misión cumplida. ¡Allá va, Katie! ¡La tengo! Katie, ¿estás bien? Sí. Gracias, Leo. Ah, hola, exploradora Junior Jane. ¿Qué pasa? Hola, Leo. Encontré dos elefantes bebé jugando en el río. Pero uno de ellos se ve triste. Mira esta foto. ¿Qué? ¿Un bebé elefante triste? No podemos permitir eso. Tenemos que animar a ese elefantito. ¿Pueden venir para ayudarme con el bebé elefante? Claro, Jane. Estaremos ahí muy rápido. Genial. Les envío mi ubicación. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Veamos si podemos encontrar alguna información relevante sobre ellos. Voy detrás de ti, Katie. Aquí está, el elefante africano de sabana. Estos elefantes son los mamíferos más grandes del mundo. Un elefante promedio puede pesar hasta 6,000 kilogramos y miden hasta 3,3 metros de altura. ¡Guau! Es mucho más alto que el explorador Rocky. Son conocidos por sus trompas, orejas largas y sus colmillos de marfil. Sus orejas largas los ayudan a refrescarse. Y a diferencia de nosotros, pueden batir sus orejas. ¿Te refieres a esto? Sin usar tus manos, Leo. ¿Pero te hizo reír? ¡Hey! ¡Sé cómo alegrar al bebé elefante! ¡Ahí están! ¡Hola, Jane! ¡Hola, Zumi! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! ¿Esos son los elefantes, Jane? Sí, son hermanos. El hermano menor es el que está triste. El hermano pequeño me recuerda a ti, Katie. Ajá. Oh, ahí vienen. Oh, gracias. Encantado de conocerte. ¡Oh, no! ¿Será que se lastimó su trompa? Sí. ¿Será por eso que está triste? No se lastimó la trompa. ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! Los elefantes usan su trompa para oler, sostener comida y tomar baños de polvo. También lo usan para aspirar agua. Y luego rociarla en sus bocas para beber. Los elefantes africanos tienen crecimientos en forma de dedos en la punta de sus trompas, que les permite agarrar objetos pequeños. Así que las trompas de los elefantes son muy importantes, pero los bebé elefantes deben aprender a usarla. Oh, el elefante más pequeño está triste porque no sabe usar la trompa como su hermano. Hay que enseñarle a usar su trompa. Es una idea genial. Buena suerte, Exploradores Junior. Nos vemos luego. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Vamos! Tú puedes hacerlo. Coloca la trompa en el agua. Ahora aspira. Está bien. Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Wow! ¡Es mucha agua! ¡Parece una puente! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Regresa! Está mal alardear así. Está bien. Tu hermano ya sabe que está mal. Podemos ayudarte con tu trompa. ¡Aguarda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está atrapado. ¡Resiste! ¡Te sacaremos! Jane, quédate aquí con Sumi para vigilarlo. Los demás buscaremos al ornitorrinco. ¡Oh, no! Está bien. Oh, oh. El ornitorrinco no logra cargar tanto peso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Va al río? Está aspirando agua. ¿Pero qué hace con ella? Pero si llenamos el hoyo con agua, podría nadar fuera de él. ¡Qué buena idea, amigo! ¡Vamos, exploradoras! ¡Ayudémoslo! No creo que sea suficiente. Tomará mucho tiempo que se llene. Necesitamos más ayuda. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Trajo refuerzos. Les está dando instrucciones. ¡Genial! Ahora sí lo llenaremos rápido. ¡Hagámoslo, exploradoras! ¡Ya es suficiente! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Logramos alegrar al bebé elefante! ¡Adiós, elefantes! ¡Uy, con cuidado! ¡Oh! Estará bien. Los hermanos mayores pueden ser fastidiosos a veces, pero siempre estarán ahí para ti. ¿Ah? ¿Qué? No veo nada. ¡Pero estaba justo ahí! ¡Ahí está otra vez! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Un fantasma! Suscríbete y dale a Me Gusta. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Hola, Exploradora Junior Farah. Hola, Leo. Tengo fantásticas noticias. Descubrí un unicornio. Guau, ¿un unicornio de verdad? Los unicornios no son reales. Pero está justo frente a mí. Miren, les enviaré una foto. Ah, sí tiene un cuerno en su cabeza, igual que los unicornios. Hmm, solo hay una forma de estar seguros. Revisemos en la computadora. Voy atrás de ti, Katie. Mientras tanto, no pierdas de vista al unicornio. Copiado, Leo. Cambio y fuera. Es un descubrimiento asombroso. No voy a perderlo. ¡Oh, lo perdí! Oh, no, ¿a dónde se fue? ¡Unicornio! ¿Dónde estás? Sal de donde sea que estés. Hmm, tengo un mal presentimiento. ¡Ah! ¡Arena movediza! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Más arena movediza! Pánico. En momentos así, revisa las notas de explorador. ¿Abejas? No. ¿Arañas? No es. Busco arenas movedizas. ¡El unicornio! ¿Ah? ¿Dos cuernos? No es un unicornio. Es un orice de Arabia. Oh, tiene dos cuernos, no uno. Así es, Leo. Con solo verlo desde otro ángulo. El orice casi se extingue. Pero fue salvado en cautiverio y luego liberado en la naturaleza. Sus cuernos pueden crecer hasta 70 centímetros de largo. Los usan para protegerse y defender su hogar. Debemos decirle a Farrah que no es un unicornio. ¿Quieres que me sostenga de tus cuernos? ¡Está bien! Gracias, unicornio de dos cuernos. ¿Dónde habré dejado mi... ¡Mis notas! ¡No! ¡Espera! ¡Mis notas! ¡Mi motocicleta! ¡Mis notas! ¡Mi motocicleta! Leo, esto es una emergencia. Por favor, ayuda. ¿Qué pasa, Farrah? ¿Estás bien? Sí, pero mi motocicleta no. Quedó atrapada en arenas movedizas. ¡Arena movediza! Iremos para ayudarte a sacarla, Farrah. ¡Cambio y fuera! Vamos, Katie. Farrah está atrapada en el desierto. ¡Mi motocicleta! Pensé que te perdería. Muchas gracias. Con gusto, Farrah. Ahora tengo que recuperar mis notas. ¿Tus notas? El unicornio de dos cuernos se la llevó. Querrás decir el orice de Arabia. ¡Oh! Así que eso es lo que es. El orice de Arabia se fue con mis notas. Pero ya debe estar muy lejos. No te preocupes. Te ayudaremos a recuperarlas. Quizá Hero pueda encontrar su olor. Y yo revisaré el panorama con mis binoculares. ¿Ah? ¡Explorador Rocky! ¿Explorador Rocky? ¡Hola, Exploradores Junior! ¿Qué están haciendo ustedes aquí en el medio del desierto? Un orice de Arabia se fue con las notas de Farrah. Y no podemos encontrarlo. ¿Salves algo que nos pueda ayudar, Explorador Rocky? Un orice de Arabia viaja largas distancias en búsqueda de comida y agua. Pero pueden sobrevivir sin agua durante muchos días, incluso semanas. Se dice que pueden oler la lluvia desde una gran distancia. Una vez que detectan el olor a lluvia, viajarán hacia ella en búsqueda de la hierba fresca que crece por el agua. ¿Lluvia? Puedo ver el clima en mi tableta. Pronto lloverá... ¡Por allá! ¡Entonces para allá se fue el orice! ¡Gracias, Explorador Rocky! ¡Vamos! ¡Esperen por minutos! ¡Voy por ustedes! ¡Buena suerte, Exploradores Junior! ¡Está muy frío! ¡Y oscuro! ¡Y espeluznante! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Vieron eso? ¿Qué? No veo nada. ¡Pero estaba justo ahí! ¡Ahí está otra vez! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Un fantasma! Pero los fantasmas no existen. ¿No creo que sea un fantasma? Vamos a acercarnos y ver. ¿Y qué tenemos por acá? ¡Mis notas! Con cuidado, Farah. Yo lo busco por ti. Discúlpame, orice de Arabia. Solo debo tomar esto para mi amiga. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Mis notas! ¡Gracias, chicos! Nos vemos del otro lado, Zumi. ¡Empezamos! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Esas no son rocas. Son hipopótamos. Pero, ¿por qué hay tantos de ellos aquí? Tal vez Leo pueda solucionar este misterio. Hola, exploradora Junior Jane. ¿Qué sucede? Hola, Leo. Algo extraño está pasando. Un pequeño pantano de barro está inundado de hipopótamos. Mira esta foto. Hmm. Eso es extraño. Pero no te preocupes, Jane. Lo averiguaremos cuando lleguemos. Aquí están. Los hipopótamos. Los hipopótamos, o hipos, suelen vivir en grandes grupos con al menos 200 hipopótamos. Los hipopótamos son mamíferos semiacuáticos. Eso significa que viven tanto en tierra como en agua. Pero los hipopótamos pasan la mayoría de su tiempo en ríos, lagos y pantanos de barro para mantenerse frescos. De hecho, los hipopótamos pueden cerrar sus fosas nasales y aguantar su respiración bajo el agua por más de cinco minutos. Entonces, los hipopótamos quieren mantenerse frescos. ¿Pero por qué escogieron un pantano de barro tan pequeño? No estoy muy seguro, Katie. Debemos ir allí para descubrir por qué. Hola, Jane. Hola, Leo. Hola, Katie. Pobres hipopótamos. Están amontonados como sardinas. Les ayudaremos a encontrar un lugar para que se refresquen. ¿Un lago? Veamos. Un lago. Encontré uno. Hay un gran lago justo en esa colina. ¿Ves el lago, Jane? No van a creer esto, exploradores. Oh, ¿dónde está el lago? Miren, es... ¡Explorador Rocky! ¿Qué estás haciendo, Explorador Rocky? Un baile de la lluvia para convocar a la lluvia. El tiempo ha estado un poco seco este año y no ha estado lloviendo mucho. ¿El baile de la lluvia funciona, Explorador Rocky? Los hipopótamos necesitan agua. Espero que funcione. ¿Pero qué sucede con los hipopótamos? Todos están amontonados en un pantano de barro. ¿Sabes más sobre ellos? Claro que sí. Los hipopótamos se ven amistosos, pero son animales peligrosos. Son súper fuertes y a veces muerden. El pantano de barro es muy pequeño. Hay que encontrarles un nuevo hogar. Conozco un río que aún no se ha secado. Perfecto. Podemos llevar a los hipopótamos allí. ¿Cómo planeas hacer eso, Leo? ¿Qué comen los hipopótamos? A ellos les encanta comer plantas como hierbas, pequeños brotes y juncos. ¡Lo tengo! Ya sé cómo llevarlos. Muy bien. Sujétense, Exploradores. Río, aquí vamos. Llegamos. Disfruten. ¿Qué sucede, pequeño? Es por su mamá hipopótamo. Tenemos que llevar al bebé con su mamá. ¡Vamos, Exploradores! ¡Horniturrinco, activado! ¡Sujétense todos! ¡Será un viaje turbulento! No te preocupes, amiguito. Te vamos a llevar con mamá. Todo estará bien. Disculpen. ¡Vamos pasando! Llevamos un bebé hipopótamo con su mamá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sujétense, chicos! ¡Ah! ¡Té, té! ¡Oh! Creo que voy a vomitar. ¡Oh, oh! ¡Basta! ¡No luchen! ¡Alto! ¡Fue un accidente! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Los hundimos! ¿Qué hacemos ahora? Activa el modo de vuelo. Las alas nos mantendrán a flote. ¡Lo tengo! ¡Horniturrinco, activado! ¡Oh, no! Es la mamá hipopótamo. Déjenmelo a mí, Exploradores Junior. ¡Explorador Rocky! Lo siento. Perdón. 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 Ve con mamá. Ahora salgamos de aquí. Amo los finales felices. Misión cumplida. ¡Hero! ¡Hero! ¿Está esto encendido? ¡Hero! ¡Ahí estás! ¡Leo! ¡El megáfono puede oírse desde el otro lado del jardín! ¿En serio? Lo siento, Katie. ¿Qué estás? ¡Te perdono! ¡No! Ah, hola, Explorador Junior Kai. ¿Qué pasó? Leo, en serio necesito tu ayuda. Sin querer perdí a Manchas. Cálmate, Kai. ¿Quién es Manchas? Ah, Manchas es la coneja de mi hermana. La traje a Isla Conejo para jugar. ¿Isla Conejos? Sí, está llena de conejos. Llena de conejos. Eso suena divertido. Era divertido. Hasta que perdí a Manchas. No puedo encontrarla por ningún lado. No te preocupes, Kai. Los Exploradores Junior están aquí para ayudarte. Iremos ya mismo. Gracias, chicos. Los veo en la Isla Conejo. Cambio y fuera. ¡Mira todos los conejos! Estoy en el paraíso. ¡Son tan lindos! ¿Puedo llevarte a casa? Hola, chicos. Muchas gracias por venir. No hay problema, Kai. Mi hermana se enfadará mucho si no logro encontrar a Manchas. ¿Tienes una foto de ella? Sí, tengo una. Aquí está. Miren. Ya veo. Manchas es una coneja blanca con manchas negras alrededor de sus ojos. Pero Manchas es especial. Tiene una mancha de pelaje en forma de corazón cerca de su cola. Hay muchos conejos blancos con manchas negras aquí. Será difícil encontrar la forma de corazón. Esperaba que Hero pudiera seguirla con su olfato. Hero, ¿no deberías estar aquí? Ay, no le puedo decir no a eso. No lo sé, Lio. No se permiten los perros. Por favor. Necesitamos su ayuda. Ah, bien. Pero tienes que portarte muy, muy bien, Hero. Y tienes que usar disfraz. ¿Qué tal estas orejas de conejo? Genial. Ven, Hero. Hero, ¿puedes oler a manchas y buscarla? Espéranos, Hero. Ah, creo que Hero está un poco distraído. No, Hero, quieto. Con razón los perros no están permitidos en la isla. ¿Cómo buscaremos a manchas ahora? Podemos usar mi visión rayos X para ver qué pasa bajo la tierra. Buena idea. ¿Qué es lo que ves, Kai? Veo muchos conejos. Busquemos algo de comida para que salgan los conejos. Oh, podemos usar una bomba de olor a zanahoria. Olerá a zanahoria por toda la isla. Le encantará a los conejos. Se aproxima una bomba de olor a zanahoria. ¡Funciona! Pero empezamos de cero otra vez. Con todos estos conejos acá, será imposible encontrar a manchas. ¿Manchas responde a algo en especial? Bueno... Oh, oh. Mancha se duerme cuando mi hermana le canta una canción de cuna. Entonces, si alguien canta una canción de cuna y un conejo se duerme, sabremos que es manchas. ¿Pero cómo les cantaremos a todos los conejos de la isla? Con esto, por supuesto. ¡Gran idea, Leo! Deberíamos ser capaces de ver un conejo dormido desde aquí. ¿Listo, Kai? Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. Ah, algo está mal. Ninguno de los conejos está durmiendo. Lo intentaré. Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. No, no hay ninguno durmiendo. ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Y si tiene que ser la voz de una chica? ¿La mía? Está bien. Lo haré por manchas. Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. Los conejos se están escondiendo. ¿Tan mal canté que escaparon? Miren, hay un conejo dormido. Un conejo blanco con manchas negras alrededor de sus ojos y una mancha en forma de corazón cerca de su cola. ¡Es manchas! ¡Es ella! ¡En serio, es ella! ¡Encontramos a manchas! Sí, y es todo gracias a ti, Katie. Eso fue un gran trabajo de exploradora. Gracias, Leo. Y justo a tiempo, mi hermana llama para saber cómo están manchas. ¿Podemos mantener la misión de hoy como un secreto? ¡Suscríbete y dale a Me Gusta! ¡Suscríbete y dale a Me Gusta!